Tiempo Abstracta concepción de los humanos Inexistente sombra de falsa realidad Tú solo eres un nombre, seis letras, una idea Más condiciona el hombre su vida a tu verdad El movimiento eterno del universo mismo Base es de tu existencia absurda, equivocada La nada hacia la vida, la vida hacia la nada Y un infinito mudo y divertido Que a la zarquita y pone marcas en nuestro sino Ese es el gran misterio ¿Dónde entras tú, tirano? No existes, no lo sabes Sarcasmos del destino Construyó un espantajo para espantarse él mismo Años, meses, días ¿Qué son en este mundo? Mil almas estremecen con un suspiro tuyo Porque el rotar exacto de los cuerpos celestes No cuenta para nada en el reloj que marca el tiempo en que se hace la ruta hacia la parca No existes, eso he dicho No existes, me repito Y te miro en mi senda vigilante y tranquilo Allá vas sembrador de esperanzas y de amores Recogiendo suspiros Desgranando dolores Cronos, tirano Bromista, cruel y sordo Te das al desgraciado y esquivas al feliz Ay, si pudiera el hombre esconderse a tu paso Si pudiera el dichoso tenerte sin reparo Si pudiera el que sufre adelantarse a ti Fantasma de la nada que dominas el mundo Tiempo en misericordia que burlas al mortal Con tu paso cancino que hace eterna la pena Y fugaz el instante de la felicidad Por ti, ya no soy joven ¿Te alegras al mirarme? Es cierto que me diste la dicha de ser madre Pero seguiste ufano tu marcha sin sentido El niño se hace hombre y se abandona el nido Y hoy mis brazos se extienden cansados y vacíos Frente a mis ojos Pasa el video interminable de la vida Realidad o simple fantasía Vivimos y morimos Esto es incuestionable Pero es la vida como macabra sinfonía Con largas estridencias que rompen la armonía Y sin embargo Has sido generoso conmigo No caben los reclamos por el tiempo vivido Cuando miro a tu paso tanta desgracia y duelo Por decirte, mi amigo Le doy gracias al cielo ¡Gracias! Gracias.